Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de vuelta con más de FIFA 15 y por supuesto con un episodio más de esto que es Jugando Sin Monedas Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener dos partidos donde espero sacar victoria y por supuesto avanzar ya a la sexta división de una vez por todas y conseguir el título de temporada donde nos darán, creo yo, cerca de 6.000 monedas, 7.000 no estoy muy seguro pero vamos a completar ya casi 10.000 monedas donde pues con esas monedas por supuesto vamos a poder contratar nuevos jugadores y poder reforzar nuestro equipo que mucha falta que sí nos hace y bueno, ya pensaremos cuando tengamos las monedas qué jugadores contratar así que vamos a jugar los dos partidos del día de hoy y al final tendremos pues las votaciones a ver ustedes qué jugador eligen y bueno, el día de hoy no me la juego amigos, voy a comenzar de una vez con toda la titular vamos, así estén cansados y todo, lo voy a poner, ahí estamos con Vertogen, lo colocamos bueno, Vertogen lo voy a colocar de... sí, de central aunque Vertogen está un poco cansado pero no pasa nada amigos, colocamos a Walker por derecha a Walker, aquí colocamos a Remi Cabela, también tenemos por aquí a Daniel Sturridge que iría en la delantera, ahí estamos, 63 en cuanto a química y bueno, es el equipo que tenemos, hay algunos jugadores que están un poco bajo en cuanto a forma física pero no pasa nada, tal vez voy a cambiar aquí a Remi Cabela, ahí está amigos este es nuestro equipo, el equipo ganador y bueno, creo que estamos todos listos para irnos al partido del día de hoy bueno, 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 falta Diomande, el crack de cracks aquí de mediocampista defensivo ahí está amigos, este es nuestro equipo, vamos a buscar el partido y a ganar rápido muy bien amigos, tenemos nuestro primer rival del día de hoy, viene con equipo de 84 en cuanto a valoración y bueno, equipo súper chetado, o sea, últimamente me están tocando estos equipos súper fuertes y aparte de eso, que este man trae a Sturridge, lo que sería el footy que estaban dando de préstamo y viene con Gareth Bell por derecha, Marco Reus por izquierda fácil, no la vamos a tener, muy bien a ver amigos, vamos al toque, Daniel Sturridge la está pidiendo va a prender la moto, el enganche y hasta ahí nomás muy bien amigos, el balón es nuestro Mesud, oh sí, lo abrimos por aquí, ya me la pidió el chicharito tómalo tu chicharito, está solo si alguien se mete al centro, se la podrías entrar tómala oh, le paro qué me estás contando, se han salvado ok, ok, Marcelo viene al centro salimos, salimos, Brinch ahí está amigos, 1 a 0 maldición, tengo que cambiar los defensas, ese Brinch ok, Sturridge, ok, Sturridge, ok, Sturridge, Sturridge uff, amigos, ahí estamos con el empate, minuto 35 qué bien, Sturridge, ahí sacando gente, muy bien, muy bien esto se puede arreglar para ahora, para que el Newby pueda comenzar a sacar victoria amigos, está Judd de nervios porque no había tenido tiros al arco y mira, la que la coge Sturridge y tómala, ahí estamos, empatamos no, 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 pero qué me estás contando amigos, él acaba de tapar Tim Howard pero es que no entiendo cómo es que pasa este Gareth Bale la recuperación de cualquier y se viene Sturridge, se viene el chicharito por el otro lado a ver, a ver, quién acompaña rápido tómala tú, Sturridge, excelente la jugada oh, las he cagado ok, amigos, vamos a tirarla allá viene a cobrar, me sudo, sí el primer palo le quedó a Brinch oh, pensé que entraba el gol de Brinch que iba al rincón cómo ha llegado el portero, increíble, la verdad o sea, estaba un poco salido, toma que se la tira al rincón y pa de puñetazo que va otra vez allá al borde del área vamos, chicharito oh y ahora me la tapa el portero otra vez por favor, quién es, Claude Bravo no, amigos, se me vino Gareth Bale le ha quedado el balón a Marcelo no puede meter otro gol de cabeza Gareth Bale, por favor no es posible ahí está, amigos se nos ha lesionado Brinch está pidiendo el cambio seguramente que lo vamos a tener que sacar uh no, 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 Sturridge gana, maldición gana, gana, gana Sturridge la hizo bien Sturridge alguien que se cruza el segundo palo y la bota por fuera ahí está, amigo le metieron otro gol podemos descontar bueno, es que ya para aquí y pegan el palo es que es increíble, hermano pues al final hemos perdido ha sido, la verdad muy difícil detener a Gareth Bale y aparte de eso ah estaba muy cansado de mis defensas el mejor jugador de partido fue mi portero Tim Howard y es que como va a fallar Sturridge Dios mío increíble, amigos increíble ahí está tenemos es que mayor número de tiros por supuesto de mi rival nos quedan dos partidos ganar o ganar muy bien, amigos aquí estamos con un rival más y este parece que tiene un equipo bueno también es un equipo fuerte aunque en defensa está un poco regular ¿no? tiene jugadores de 78 76 76 uh muy bien por fin un equipo más o menos equilibrado y se parece al mío y bueno el día de hoy no tendremos en la defensa a Laurenco Cielni se ha ido con Roja en el partido anterior que la verdad ha sido desastroso desastroso el partido para el Niopi amigos ahí está tocamos nosotros y he estado pensando creo que voy a tener que vender al Chichelito Hernández creo que voy a tener que venderlo porque no me está dando los resultados que yo esperaba y aparte de eso que ese man ya no juega en la Premier ¿no? entonces sí vamos a tener que venderlo y buscar un jugador pues que se acomode mejor a esa posición o amigos el error el Chicharito ¿para quién? para Remy toma Remy tómala tú Remy vamos vamos ya la cambiamos oh ahí estamos pase Remy Cabela y Popop que la caza amigos el partido 1 a 0 3 minutos excelente así me gusta empezar ganando ahí estaba amigos el pase no sé ni cómo le llegó ahí a Popop pero tómala en el pie que no la tapa el portero muy bien amigos comienza el toque toque el newbie el tiki taka me subo sil ahí vamos por el centro este es Sturridge ¿qué hace tan atrás? bueno que no pasa nada amigos Sturridge la gana falta árbitro bueno 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 amigos el balón tómala tú compañero qué cerca quién fue oh por favor Remy tenía que haber entrado qué pase qué pase compañero ahí vamos con el chicharito y me la tapa vamos cualquiera es todo tuyo oh no no oh casi se mete Ibarbo oh dios mío le queda otra vez al balón Ibarbo tómala compañero ahí estamos excelente el cierre que no hace falta con Ciel ni el día de hoy dice la defensa del newbie tómala tú compañero ahí vamos la pared chicharito Hernández que la pide adelante y si se mete Sturridge tómala oh ahí estamos 2 a 0 por fin el newbie comienza a brillar ya hacía falta cuida ahí está amigos se viene Dumbia vamos cualquier por favor no le podemos dejar que se venga Ibarbo tómala compañero no 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 se votó ahí está amigos es tiro penalti minuto 23 y tiene que tapar la Tinhower por favor creo que viene quien Warin Warin al cobro bueno que no pasa nada amigos la va a tapar Tinhower será que la asegura en el centro o la izquierda ahí está amigos y Tinhower la tapa toma salimos que grande Tinhower compañero ruleta por aquí de Sturridge se fue prende la moto ya sacó ya sacó 3 ese es el gol ese es el gol ahí estamos amigos 3 a 0 casi se le queda el balón a Sturridge y al final la terminó metiendo no 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 otra vez Dumbia oh el cierre y entra no 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 vamos cual que no que es Fatih y se la tapa Tinhower que peligro ese Ibarbo y ahí Dumbia que amigos viene otro corner y a ver si cuidadito con Dumbia salimos equipo ahí estamos grande grande la defensa ojo ojo ojito ahí vamos salimos con seguridad que grande pop up el hombre el primer gol la cambiamos toda tomala tu compañero y balón para Fatih Fatih para Mesut Ozil compañero la pierde ahí Mesut Ozil la presión del equipo contrario está súper fuerte la verdad a ver si tal vez encontramos el espacio aquí ah balón nuestro balón nuestro uh que grande Sturridge y tapa el portero que no sé quién es Bravo tómala tu compañero Mesut Ozil tómala por el centro está fuera de lugar uh que no que está habilitado Remy Cabela y el Chicharito al segundo palo ahí estamos 4 a 1 gol del Chicharito y como les digo estoy pensando en vender al Chicharito o sea últimamente no lo he notado tan bien en el equipo creo que necesitamos un delantero un poco con mejor regate el Chicharito no tiene casi regate ahí está amigos el pase y tómala necesitamos un delantero con mejor regate el Chicharito y también que cambió de liga iba a contratar a Cuadrado pero Cuadrado ahora también cambió de liga entonces ya no lo contrato ok amigos llegan las últimas del partido y se fue Daniel Sturridge por el quinto oh como salió seguimos al ataque vamos Diomande por favor tómala tú compañero jugamos atrás ya lo vimos correr es Remy Cabela está habilitado árbitro está habilitado y tómala no hay quien tomalo y el Niupi ahora sí comienza a brillar con goles que nos vamos con Sturridge amigos nos vamos con Sturridge este portero de dónde sale por favor ojo que se vino Ibarbo cualquiera al cierre que no le llega que llega Bertogen tómala ahí estamos que grande el defensa como ha quitado ese balón ok amigos el error de mi rival el chicharito que aprovecha tómala tú compañero y sexto no hay sexto malo muy bien amigos ahí está que hemos llegado al final del partido y bueno victoria para el Niupi 6 a 1 este rival no estuvo tan complicado como los otros y estamos a tan solo dos puntos de poder conseguir el título de temporada un último partido nos va a quedar por jugar y bueno vamos a ver quién fue la figura del partido sin duda tuvo que haber sido Daniel Sturridge para nuestro siguiente partido ya está otra vez Lorenco Sielni ya cumplió con su sanción ahí está chicharito y Sturridge por el otro lado fue el mejor Dumbia tenía una Ospina Ospina era el portero bueno Ospina fue el que tuvo que recibir todos los goles el día de hoy ahí está amigos un último partido que no que hemos quedado tan solo un punto del título muy bien amigos aquí estamos con nuestro rival este es nuestro último partido el partido decisivo y bueno equipo de la Barclays viene con Peter Arsage en el arco y en delantera viene con Schurle Diego Costa y Juan Guillermo Cuadrado equipo fuerte la verdad tómalo compañero se viene el gol del Newpe amigos se viene el gol del Newpe se viene el gol del Newpe vamos vamos tómala ahí estamos y Daniel Sturridge pone el 1 a 0 amigos se clasifica con título a la sexta división hasta el momento la carrera de Sturridge tenía pensado hacer el pase que no amigos enganchamos hacia adentro y tómala fusilamos a Peter Arsage amigos se vino Diego Costa se vino uff que me estás contando uff que peligro como ha adelantado el balón Diego Costa y que velocidad la que cogió ahí en menos de nada se viene la ruleta de Sturridge que no que va por este lado compañero mejor tómala tu chicharito el enganche tómala compañero balón para Sturridge que la baja le pega falta contra ahí está amigos es penalti uff tiro libre cerca al área tarjeta amarilla para el defensor que es Walker súper rápido la verdad y y amigos que esto tiene que terminar adentro la verdad no sé con cual botón se dispara fuerte así que vamos a hacer el pase tómala tu compañero y mal pase tómala ahí estamos 2 a 0 nos ha funcionado era todo todo estaba planeado amigos no se preocupen todo estaba fríamente calculado así vamos el pase a mi rival mi rival que va descontrolado y toma que le queda a Remy Cabela para que ponga el 2 a 0 o sea mira el pase tómala todo fríamente calculado oh que grande Remy no como es que no cabecea el defensa vamos saca el balón de ahí compañero saca la pelota es que yo solo se cayó solo se cayó solo que me estás contando árbitro por favor he recuperado el balón se tira y toma penalti increíble increíble estamos en las manos de Dean Howard nuevamente que quien viene el culo ya lo veremos puede ser de guayos verdes amigos este man es Sesh Fábregas ok la puede tirar hacia la izquierda también hacia la izquierda hacia la izquierda ahí estamos Dean Howard se viste de héroe hoy amigos comenzamos a tocar a ver si encontramos con quien hacer un pase tomala tú Daniel Sturridge jugamos atrás Diomandé ya se abrió solo tomala tú otra vez Sturridge jugamos con Remy y ya vimos al Chicharito y el Chicharito aquí me estás contando es penalti claro que sí compañero es penalti clarísimo amigos y el New Pistá de suerte el día de hoy cuando venía el gol del Chicharito que cuadraba la travesa la pierna o que no que era Ozil claro amigos eso es falta aquí en China y el que viene a cobrar es el Chicharito amigos Chicharito arriba a la izquierda tomala el Chicharito si no falla que odio Costa solo y ya viene el Sierra la F que no nos salvamos el balón no sale el balón no sale compañeros Fabregas cuidadito no le podemos dejar que le pegue está ahí nomás excelente y nos vamos con Remy vamos muévete muévete compañero muévete tomala tú Daniel Sturridge si alguien se mete al centro el Chicharito tiene que correr al primer palo que no tomala tú otra vez Cabela el enganche por aquí la jugada es buena tomala ahí estamos 4 a 0 minuto 35 ok amigos ok ya vimos correr Sturridge Sturridge contra Marco Rojo tomala que le salimos con buena jugada por parte de Daniel Sturridge se la tapa Tim Howard cuando Diego Costa no sé cómo se metió a punta de fuerza bueno que salimos aquí todos de cabeza por favor aquí estamos Diomandé compañero salimos Tim que grande Tim Howard y salimos por aquí tómalas tú compañero excelente con Qualquer Chicharito me la está pidiendo va muy marcado el Chicharito tómalas por el centro que grande Qualquer y este es Popop y la pierde Popop y quedamos jugados y la recuperación y qué grande y tómala y por allá y la entrega esta gente ay el maldito mal saque que siempre hago y tómala Marco Rojo Marco Rojo al ataque que me estás contando que me estás contando Marco Rojo ha metido un gol ok amigos balón nuestro Chicharito Chicharito ya vio a Remy Remy por el centro vio a Popop Popop el enganche tómala tú compañero Daniel Sturridge en el palo qué me estás contando qué me estás contando compañero el cierre del defensa y a dónde está mandando el pase ay cuadrado se la tapa Tim Howard vamos vamos ahí estamos Lorenco Ciel no sé qué hace Cielni aquí Cielni debería estar ayudando en defensa bueno Popop se la juega tómala que te la cambio está Remy solo y desviado y amigos vamos en la salida con Mesud Ozil y Diomandé súper cansado tómala tú Remy tú no estás cansado y Remy pone el quinto excelente amigos los últimos dos partidos nos está yendo muy bien no muy bien 5 a 3 cuidadito amigos últimos ataques del equipo contrario y está solo Diego no 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 cuadrado se la tapa Tim Howard cómo ha salido oh por dios increíble cuadrado mi jugador es totalmente cansado ya vamos compañero es el chicharito el chicharito para Sturridge fuerza fuerza Sturridge persigue el Ciel y el equipo contrario ahí está amigos terminó ganando Sturridge y la tapa ahí estamos amigos al final hemos ganado 5 a 3 y bueno nuestros últimos dos partidos la verdad lo jugamos bastante bien necesitábamos sacar victoria como fuera y hemos conseguido los 6 puntos que necesitábamos para conseguir el título de temporada ahí está amigos se va cuadrado un poco decepcionado y el Niope saca último partido con victoria ahí estaba figura tuvo que haber sido quien Sturridge tal vez no Remi Cabela 9.6 Sturridge 8.9 pero la otra a lo mejor fue Diego Costa con 9.1 los equipos que nos enfrentamos bueno nos han dado 5.541 monedas pensé que me iban a dar más la verdad los equipos que enfrentamos en la séptima división estuvieron muy fuertes y bueno ahí están los resultados una derrota victoria derrota sí una derrota tres empates seis victorias en la séptima división nos vamos para la sexta división tenemos que contratar nuevos jugadores vamos a ver con cuántas monedas contamos en estos momentos vamos a tener que poner en venta al Chicherito Hernández amigos ahí está oh llegamos casi a 10.000 casi a 10.000 monedas para comenzar la sexta división y bueno voy a hacer una pausa porque voy a mirar qué jugadores puedo colocar para que ustedes puedan votar por cuál contratar muy bien amigos ya tengo listos los jugadores de los cuales ustedes van a poder elegir para contratar en nuestro siguiente episodio y bueno aquí van a aparecer ahí estamos y bueno pues tenemos dos opciones para contratar esta vez y como pueden ver vamos a contratar tres jugadores la primera opción sería la que tienen a mano izquierda Matique Felipe Luis y también Volacier qué les puedo contar Matique es un mediocampista defensivo Que necesitamos para esa posición Ya que no tenemos un buen jugador ahí Aparte de eso tenemos a Felipe Luis De defensor izquierdo que me parece muy bueno Y Bolasie, jugador super chetado En velocidad, también en regate Y va a servir muchísimo para poder Atacar, esa es la primera opción La segunda opción, por el lado Derecho tenemos Diolofu Walker y Ramírez Este Diolofu no lo he probado Yo, no sé que tan bueno pueda ser Tenemos a Walker, amigos Creo que sería de los mejores laterales derechos Que podemos contratar Y Ramírez, mediocampista defensivo 88 en ritmo No tiene mucho físico pero es bastante bueno O sea, me gusta mucho ese Ramírez Creo que me gusta más que Matik Pero el problema es que si contratamos a los 3 jugadores de la derecha Seguramente no nos van a alcanzar las monedas Y vamos a tener que poner en venta a Mesut Ozil Por eso lo he puesto en rojo Porque da el caso Que no nos alcance para contratar a los 3 jugadores Vamos a tener que poner en venta a Mesut Ozil Eso ya lo veremos cuando estemos comprando Esperemos que Mesut Ozil se salve Y bueno, estoy casi seguro Que si contratamos los 3 de la izquierda Nos va a alcanzar Y bueno, ya veremos Entonces aquí abajo en los comentarios Pues van a aparecer los comentarios míos Ustedes simplemente tienen que darle me gusta A los jugadores que quieren que yo contrate Y el que más me gusta tenga Será el que contratemos Y bueno, aquí hemos llegado al final del video Si quieren más de esto que es FIFA 15 Y jugando sin monedas Dejen su me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Saludos!